Estamos en línea con la señora Pelusa Rubín. Muy buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo está la audiencia? La audiencia viene. Me estaba contando, Ruda, unas declaraciones que hacía y quería entender. Te vi firme, enojadita. Pasó algo con los Rubines. Y ocurrió la semana pasada cuando hablábamos sobre educación sexual en niños, niñas, que debería ser lo mejor. Y, bueno, la gente siempre tiene alguna que otra opinión y si puede juzgar, ahí está lista, ¿no? Entonces yo aclaré, simplemente aclaré cómo somos nosotros, con la libertad que crecimos, con los valores que ustedes nos transmitieron y que, bueno, cuando llegamos a cierta edad, cada uno tomó un rumbo religioso diferente, un camino distinto, pero al final de cuentas lo único que queremos es trabajar, ser honestos y amar al próximo, en conclusión. Ah, porque me... ¿Tenía una partecita ahí de ella? No, pero no estoy en contra de la libertad y de lo que cada uno quiere hacer de su vida, siempre que no le haga daño al otro. Mi libertad terminó aquí, si yo te voy a empezar a hacer doler a vos, a ofender, a maltratar, a herir de algún modo, terminó mi libertad. Eso es lo que quiero que entiendan. Y también hablando un poco de los Rubines, porque ahí pues entra en la bolsa toda la ofensa que pueden contra los Rubines. Somos una familia, mis abuelos llegaron hace muchísimo tiempo, mi papá tiene 82 años, nació en Pilar, cuando Pilar era tremendo, solo tierra, polvo, tenían un pequeño negocio chiquitito donde vendían pantalones. Así fueron creciendo mis padres, fue creciendo mis tíos, mi abuela Lola murió en esta tierra. Así que me sorprendió con eso, estaba casi enojada. Estaba, claro, porque tratan de ofender y se corren con la vaina, como dice el argentino, si sos judío o si hay homosexuales o no, o qué orientación. Y bueno, entonces yo les expliqué cómo somos nosotros y con la libertad que tuvimos todos siempre y que somos responsables con el Estado y pagamos nuestros impuestos y trabajamos y no le hicimos daño a nadie. Y entonces dije, como por Twitter y por Facebook hoy la gente opina tan alegremente y tan rápido, yo también dije que yo no respondo a través de esas herramientas sociales, pero que sí, aquí en la televisión iba a decir lo que pensaba y por única vez y nada más. Entonces, eso fue lo que pasó. Fue una semana muy movida con el tema de orientación e identidad sexual. Pero debe tener independientemente a eso, porque veo que mucha gente participa a un rating muy importante, ¿no? Mucha gente, claro.